¿Por qué había tanta rivalidad entre Barreiros y Pegaso? Al amor de camiones, y es que Pegaso era una empresa estatal y Barreiros era una empresa privada. Pegaso tenía todo el apoyo del gobierno, mientras que Barreiros, más que ayudarle, le pusieron palos en las ruedas. Los camiones Pegaso eran camiones muy robustos, muy duros, pero también muy duros con su conductor, más potentes y también más caros. Los Barreiros eran camiones modernos, más confortables, más amables con el conductor, no tan potentes, pero un poco más baratos. Bueno, en el principio de los 60 compitieron el Barreiros Saeta y el Pegaso Comet, dos camiones magníficos, pero como digo, uno estatal y otro privado. A mí me gusta más el Barreiros. ¿A ti cuál te gusta más?